Hola bebés, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Es el último video que voy a grabar en Guadalajara. Hoy justamente nos regresamos a casa. De hecho nuestro autobús sale como a las 11 y media de la noche más o menos. Ahorita son las 6 y media de la tarde. Entonces aproveché de una vez porque no aguanto las ganas de ver los nuevos videos musicales de Girls' Generation. ¡Ya salieron! ¡Qué emoción! Ya escuché el álbum y la neta tengo algo que decirles. El álbum parece que es de Tati Seo y que no es de Girls' Generation porque tienen muchas líneas. Teyon, Tiffany y Suhyeon son las que más líneas tienen y las voces que más predominan. Pero bueno, eso se los voy a decir al ratito. Y pues nada, estoy un poco triste porque ya me voy a ir de Guadalajara y me encantó, me fascinó. Ayer pude conocer a un amigo que me contactó hace tiempo cuando empecé a hacer los videos. Estuvimos platicando, nos hicimos amigos, nos agregamos en Facebook y pues quedamos de vernos. Y ayer fuimos a comer comida coreana. Es una muy buena persona. Aquí abajo les voy a dejar su canal porque también tiene un canal de YouTube. Antes de empezar con el video del día de hoy, recuerden que fui a Twitter y les dije que si querían un saludo en este video, nada más tenían que darle retweet a lo que tuiteé y compartir el video anterior a este. Así que al final del video les voy a estar mandando saludos, ¿vale? Ya tengo aquí el video musical, así que de una vez vamos a verlo. Ya escuché la canción más o menos, no toda completa. Vamos a subirle el brillo porque no veo... Esto lo vimos en el teaser. Ok, me encanta. Me recuerda a Pari. Ok, la Tai, guapísima. Esta mujer la está dando toda, ¿eh? Aquí, Seohyun, el cabello rojo. Ahí es la parte que dicen que recuerda un poco a Dancing Queen. Sí, sí, súper sí, da en cincu... ¡Aaah! Es mi gono. Tiffany se ve muy guapa, ¿eh? Ay, Zuni se ve súper linda con esos dos chonguitos de puka. Ok, eso es Holiday. Vamos rapidísimo con el otro. Luego, luego, porque ya no tengo mucha pila. Ay, está un poco de cano. Vamos luego a ver el otro. El otro tiene un poco más de historia. El otro es como una versión larga, es All Night. Ok. Yona. Ay, mi Yona preciosa. Eso lo vimos en el teaser. I like to party. Ok. Ya en la Asia. Seohyunen ya en la Asia. Esta canción es de las que más me gustó del álbum. So, Yon. Tan linda. Yuri. Yuri A. Yona. No puedo creer que 10 años. Digo, yo las conozco apenas hace 2013. Este álbum, o sea, no es para competir ni para estar en las listas. Es para festejar a las niñas. Me hubiera encantado que hubieran hecho algo con Jessica, ¿saben? Hubiera amado que Sam hubiera buscado a Jessica. Mínimo para una colaboración. Girls Generation, Futuring, Jessica Young, ¿saben? Algo así. O sea, ya podemos ver el estilo actual del K-Pop. Esos colores, esos matices en los videos. Porque ellas siempre han traído un mismo matiz. Pero esta vez Sam le quiso dar como los colores. ¡Ay, qué guapa se vejío ahí con eso! Jessica Young también va a sacar una canción en relación a esto del décimo aniversario de las niñas. Obviamente no va a ser como tal por ese motivo, pero sí va relacionado. El proyecto se llama como My Decada por sus 10 años de trayecto. Hay varias cosas que les quiero decir. Vamos primero a empezar por los videos. Los videos me encantaron, me fascinaron. Creo que ya lo dije todo en los videos. Está muy bien armado. El primero de ellos, que es el de Holiday, hace como referencia a varios de los videos musicales de las niñas. A los más famosos, entre ellos está Intro to the New World, G, Hot, The Boys, ¿cuál otro vi? Dancing Queen y el que sacaron el año pasado por el noveno aniversario. Otra de las cosas que les quiero decir, porque he visto mucha arena y muchas cosas, es que SM y Girls' Generation sacaron este nuevo álbum, que es el sexto álbum de estudio de las niñas. No los sacaron para ir a competir. Obviamente van a estar en las listas, porque son ellas. Pero el principal motivo de este lanzamiento no es por estar en las listas musicales, no es por romper récords, no es por querer ser tendencia. Porque si hubieran querido eso, hubieran hecho canciones que ellas han hecho muy sonideras, con un baile muy de ellas. Saben, como que hubieran hecho algo que llamara mucho la atención, porque ellas lo saben hacer. Pero, el motivo principal de este lanzamiento fue celebrar su décimo aniversario con sus fans. Si ya escucharon el álbum completo, yo lo escuché en Spotify. La mayoría de las canciones tienen títulos de acuerdo a los fans, agradecimientos. Espero que les haya gustado este video, eso es todo por el día de hoy. Aquí abajo en los comentarios quiero que ustedes me digan qué les parecieron estos videos musicales de Girls' Generation. Pero bueno, ahora sí voy a mandar los saludos que les dije en Twitter. Si ustedes quieren saludos, síganme en mis redes sociales, luego por ahí les voy a estar diciendo. A lo mejor se los pido en Instagram, a lo mejor en Twitter, a lo mejor en Facebook. Entonces, saludos a Carolina Martínez, a Vianney Huerta, a Fabiola Villarreal, a Pamela Armi, a Shiri Kaneki, a Lupita Wok1. Y pues bueno, no olviden suscribirse. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video a este canal. Además también pueden activar las notificaciones en la campanita que está al lado. Y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción se las voy a dejar para que vayan y me sigan. En Instagram estoy subiendo varias de las fotos que tomé aquí en Guadalajara. Perdón si volteo mucho para allá, pero estoy viendo porque luego pasa gente y se me queda viendo raro.